El tiempo ha pasado y ya prácticamente el Club 27 de febrero desapareció, entonces yo nuevamente lo estoy activando con diferentes disciplinas deportivas y nuevamente una directiva. Estamos realizando la colonia vacacional Girón Activo 2022. El objetivo principal es que los niños hagan deporte y también socialicen con otros niños y aprovechar estas vacaciones y estas actividades que se van a realizar, deportivas y manualidades también. Es incentivar a los niños hacia la actividad física y también adicional a esto, de que ellos puedan tener un tiempo libre y aprovechar en las vacaciones. No estén en las casas, ahora que hay la tecnología, el internet, la televisión, los celulares. Nosotros vamos a realizar seis actividades, vamos a contar con profesionales en el área, en el área de ciclismo, va a estar mi persona, el licenciado Vichorosco, en el área de baloncesto, patinaje, el licenciado Miguel Ávila, también en el área de artes manuales, va a estar la licenciada y magíster María Orozco y Luli Ramón, en el área de acletismo el señor Esteban Quituisaca, en el área de música el señor Deimer Vargas y también adicional a ellos varios monitores. Los horarios están ya definidos lunes, miércoles y viernes por tres semanas y también es de que algunos, los días sábados posiblemente hagamos otras actividades también que les acompañe a los padres de familia como paseos, caminatas de algunos sectores de aquí de nuestro canto. Las instalaciones tenemos previstos aquí en el parque 25 de junio y también en el sindicato de choferes, donde es la sede del club. Los padres de familia pueden acercarse al gimnasio que está ubicado en el sindicato de choferes, también con mi persona pueden también hacer contactos. Lo que estamos pidiendo a los padres de familia que inscriban ya porque hay cupos limitados. Nosotros tenemos planificado 30 personas como máximo en cada disciplina deportiva. Lo que pedimos también ya que inscriban es por la logística porque tenemos que mandar a confeccionar las camisetas y para que nos entreguen las tallas de los niños. La inauguración va a ser el día domingo 10 de julio a las 10 de la mañana en el parque 25 de junio. Tiene un aporte, una inversión de 10 dólares, los cuales van a ser invertidos en los mismos niños con un kit deportivo. Esto quiere decir una camiseta, una gorra, un toma todo y un bolsito que ellos llevarán a su entrenamiento. Las edades están comprendidas de 5 a 15 años que pueden los niños, perdón, los padres de familia pueden inscribir a sus niños. Los jóvenes, que algunos jóvenes quieran unirse a este grupo que vamos a hacer esta actividad, están las puertas abiertas también, aclarando también de que esto no va a ser lucrativo. Y ya de antemano también agradecerles a los amigos y amigas que desde los Estados Unidos nos han colaborado económicamente para cubrir los gastos de esta colonia.